Quería responder la pregunta de hoy. Sí. Ah, bueno, por favor. Que te enamoró del fútbol. Sí, a mí me enamoró del fútbol y tengo que decir, y es algo curioso, cuando yo estaba en el colegio yo pertenecía al grupo como de baila de porristas y en ese entonces el grupo del colegio pasó a ser las porristas del junior. Estoy hablando de la época justo del 93, 94, 95. Éramos de esas que animábamos en el estadio y yo se me perdía la escolografía porque yo me embobaba viendo el partido. Confesión time, confesión time. O sea, Gennaris, ¿tú fuiste porrista? Yo fui porrista del junior infantil. Ah, ok, ok, ok. De seis años, siete años más o menos. Ay, qué ternura, yo no sabía que ellos hicieran eso. Confesión time. Confesión time, sí. Bueno, y todavía, o sea, ¿hay un junior de liga infantil? Claro, todavía hay, ¿verdad? Pero, ¿existe eso todavía? Yo jamás he escuchado. No, hace mucho tiempo que no. Eso estaba a cargo de un coreógrafo de nombre o apellido Guido y él desde hace rato dejó esa parte infantil. Solamente sé que ahora hay, pero ya otra cosa. O sea, ya son más grandes, ya de pronto son más de verdad de animación y ilustración para los hombres que como antes que se montaba realmente una coreografía en el medio tiempo y todo eso. Ah, eso es genial. Yo creo que, no sé, las porritas del junior, ahora se inspiren, se llenen de energía. Pero entonces, Gennaris, tú cuando tenías que seis, siete años y estabas ahí apoyando a los niños a jugar, o sea, ¿qué viste en la cancha que te inspiró? ¿Puedes recordar? Sí, o sea, yo tengo la sensación de estar sentada ahí con mi pompón y mi uniforme y teníamos que animar el gol, pero yo era siguiendo el balón, siguiendo la jugada. Entonces tú querías meter el gol. Yo tenía un áfice, el pibe grandísimo, pegado detrás de mi puerta. Y me gustaba mucho, y de hecho yo soy la menor de tres hermanos, dos hermanos mayores. Y sin embargo yo era la que me iba para los partidos de mi papá en la empresa. Mi papá no llevaba a mis hermanos, sino a mí. Yo era la más poquilla que tenía la esposa ahí, o sea. Qué maravilla, me encanta eso. Qué bueno, qué bueno. Yo era enamorada del junior desde muy pequeña, y del fútbol en general. Por eso lo critiques con tanta fuerza. Claro, claro. Así es, claro que sí. Bueno, porque te quiero, te aporreo, te aporreo, te aporreo. No sé cómo es el aporreo. Para mí, Yenari, yo estaba contando la semana pasada, no sé si escuchaste, pero para mí fue el mundial del 2006. Porque vi, o sea, vi lo peor y lo mejor del fútbol ahí mismo, pero me encantó la manera, la emoción global que se sentía en ese momento. Yo, un gringo que hasta ese entonces solo había visto, de verdad, el béisbol. O sea, el béisbol es muy contenido a los Estados Unidos, de muchas maneras, ¿verdad? Claro, hay jugadores del béisbol, peloteros que son de todas partes, más que todo el mundo latino. Yo conozco gente que estuviera feliz de que tú te hubieras dedicado al béisbol nada más. Yo sí conozco varias personas, sí, pero en ese entonces no tenía el concepto de un deporte que era verdaderamente algo global. Porque la serie mundial, se llama la serie mundial porque... Y se juega en Estados Unidos con jugadores. Porque quizás los Estados Unidos se cree... El mundo. El mundo, el centro del mundo, pero de verdad... El epicentro. Sí, el epicentro del universo, en muchos sentidos, se cree los Estados Unidos. Oye, pero yo siento que... Pero entonces, ver esa emoción de tantos países y sentir que cada jugada era tan importante es lo que me encantó del fútbol. ¡Gracias!